Hola que tal mi banda del canal Frankenstein TV Como estan? Como se encuentran? Espero que muy muy bien Y bueno manita pues ya estamos por aqui listos para hacer una revisión mas En este caso de un personaje de Guardianes de la Noche O tambien conocidos como Damon Slayer Kimetsu no Yaiba o algo asi Las cronicas de Inokami o algo asi Ya ven que mi japonés, inglés, alemán y francés no es muy bueno Pero bueno le hacemos el intento Y ahora banda pues vamos a la revisión Acompáñame Y bueno manita pues ya estamos por aqui listos para hacer la revisión de este personajazo De llamado Inotsuke Pero bueno es uno de los personajes protagonistas Que es uno de los personajes protagonistas De Damon Slayer Una serie de anime Y acompañado de Tanjiro y Senutsu Vamos a sacarlo de su bolsa De su blister De su empaque Y por aqui vamos a sacar la figura La vamos a colocar por aqui Afortunadamente si se sostiene de pie Sin ningun problema Y bueno pues que mas trae esta Esta trae pues unos accesorios En este caso una especie de bow Y de sables Bueno vamos a ponerle por aqui Una especie de sables que trae por aqui Unas katanas Y bueno pues vamos a sacar tambien el otro que viene por aqui Que es un cambio de cabeza Un cambio de rostro Y a su vez de la cabeza Asi es en su presentacion humana Asi es como se ve Como jabalí Y bueno banda Si ustedes se preguntan Por que este personaje Tiene la cabeza O usa la mascara De un jabalí Es porque fue criado Por ellos Por los jabalís Y por eso es que Toman esta forma En su modo batalla O de combate Wow Que detallazo banda Los hicieron por aqui Los sablesanos mexicanos Con este Con este rostro Con esta cara Con esta mascara De Inosuke Yoshibira Ok Vamos a ver si se le puede quitar Wow Esta algo duro Esta algo duro Para hacer el intercambio de cabezas Si esta duro Yo creo que voy a necesitar Ponerlo en algo de calor Para que podamos Retirarle la cabeza Y cambiarle A modo A modo humano Bueno Pues lo vamos a dejar ahorita Asi banda Sin meternos en esos detalles De cambio de rostro Porque bueno Nos puede costar caro Ya se han dado cuenta Que a veces me pongo a jalar Pues las piezas De las figuras Y al final Las termino rompiendo Y no quiero que me pase eso Con este Con esta cabeza Con pues el tronco ahí Del cuello Para poder insertar La cabeza Y bueno Pues mejor Lo dejamos así Lo que si te puedo decir Es que esta cabeza Tiene un giro De 360 grados Los brazos le giran Entre 160 grados Ambos brazos Tienen el giro De 360 grados Y además Algo espectacular Es que bueno Pues tiene aquí Una articulación En el codo Como tu puedes verlo Ahí Dos codo En los dos codos Tiene la misma Articulación Además también Bueno pues tiene Giro de muñeca En 360 grados Ambas muñecas Tienen el giro De 360 grados Aunque por aquí Se ve como que un dedo Salió mucho No sé si venga Así la figura Pero yo creo que aquí El molde Fue el que se Fue el que no Más bien yo creo que Al momento de inyectar No se logró Pues inyectar De manera correcta Este detalle De la mano Pero bueno Eso lo de menos Porque tenemos Una figura Espectacular Aquí presente Bueno pues en la parte Del pecho El dorso Vean Bastante corpulento Bastante Pues mamaluquis Vean ahí La espalda Toda marcada Todas estas Pues líneas Que asemejan Los músculos De Inosuke Y bueno pues Su faldón Tiene un faldón ahí Raro el faldón Pero es parte Del molde del cuerpo Es parte Del molde Del dorso Y bueno pues Viene hasta acá Hasta la parte De las nalgas Bien Y bueno pues también Pues la parte De las piernas Que fue insertado Como Una parte más Del cuerpo Tiene giro De cintura Aunque bueno Por ahí podemos Dañar un poquito La pintura Si nos damos cuenta Al momento De estar girando La cintura También Las ingles Tienen movimiento Aunque bueno pues Es bastante grande El rango de movimiento Se ve afectado Por el faldón Se ve afectado Y limitado Ok Ambas piernas Tienen ese detalle Pero se ve afectado Por el detalle De este faldón Que recorre Hasta la parte baja De las piernas Ok Bueno también aquí En la rodilla Podemos ver Que tiene Pues una Articulación Si Las rodillas Ambas rodillas Tienen esa articulación Wow Wow Patada Y bueno pues A nivel de tobillo Ya no tienen giro Ya no tienen movimiento Si Bueno Vamos a continuar Entonces Viendo por los detalles De la pintura Ahora bueno pues Este rostro fue pintado Porque es plástico De inyección Como podemos ver En esta parte Ahora vamos a ver La otra cabeza Este color negro En su totalidad Y bueno Que fue repintado De color gris Asemejándose A un Al color Del cabello Del piel Asemejándose Al color De bueno De estos personajes De estos seres Llamados Javalis Si Gris Con negro Con azul Con blanco Y un poquito De rosita Aquí en la nariz Un jabalí Es una especie De cerdo Si Salvaje Y cuenta Con un par De colmillos Que pueden hacer Mucho daño A los seres humanos Si son atacados Incluso A otros animales Bien Bueno pues La parte del cuerpo Vamos a ver Aquí puedes afarlo Así con cuidado Aquí podemos darnos cuenta Del color real Del cuerpo Es color negro Plástico de inyección Y bueno pues Fue repintada De color Carnita Ahora le voy a poner El brazo La verdad Está bastante Blando El plástico Para poder Insertar Bueno pues Los brazos Y las partes Del cuerpo Entonces esta parte Es repintada También el faldón Es repintado Con un color Pues café Y pues La parte De las piernas Son El pantaloncillo Las piernas Son de color Azul Morado Y la parte De la zapatilla O chancla Pues es De color Negro Si Lo pintado De color negro Carnita Y esta parte Tenemos un cartón Que viene con la figura Donde bueno pues Aquí nos dice En español Cuál es el nombre Cuál es la traducción Que se le da A esta serie Dice ahí Guardiantes Guardia Guardianes De la noche Las crónicas De Inokami Y bueno por aquí Dice Kimetsu No Yaiba Wow Mi japonés Muy bueno Mi japonés Chino Alemán O francés Y bueno pues Más abajo Vienen los personajes Que acompañan Esta serie La verdad No conozco Todos los nombres Ahorita estamos Con el jabalí Esperemos poder Encontrar Todos los demás Todos los demás Personajes De esta serie En esta presentación Que se me parece Fabulosa Extraordinaria También así bueno pues Tengo el blister La caja La parte de afuera Que viene con su Parte pues Transparente Para que podamos Estar apreciando la figura De igual manera Aquí vienen Los personajes principales Y por aquí se encuentra El jabalí Y aquí está En su idioma Natal Demon Slider Y aquí se encuentra En el idioma Inglés Demon Slider Que es La forma Que le dan Los animadores Bueno pues ahí voy a dejar Atrás Nuestro escenario Y ahora bueno pues Vamos a hacer Pues una revisión De los accesorios Que esta pieza trae Si la vamos a sacar Viene por aquí Una especie de playo El playado Vienen estos Pues son Katanas Son sables Ya no sé ni qué decir Pero Es una katana Ustedes me van a decir Ustedes saben mejor que yo Qué tipo de accesorios son Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah ya entendí Lo que pasa es que Normalmente trae Dos Dos armas Son dos Sables Pero bueno aquí están Dentro Aquí están Pues en la funda Literal Aquí se encuentran en su funda Ahí no se quiere quitar Este ulito Se nos adhirió A la uña Y bueno pues También vienen Y bueno también vienen Otra vez Los sables Pero ya Vienen fuera De su Envoltura De su protección De su funda Pero bueno pues Parecen más que sables Parecen cia Ya ven Wow Yo creo que si tengo un corte Con un sable de estos Dejo de De matarme La cortada Me va a matar La intención Bueno ahora ya entendí Por qué nuestra figura Trae estos dos pines Porque bueno Me imagino que en esta parte De aquí Es donde se colocan Los sables ¿No? Dentro de su funda Creo que así es Cuando se lleva Si no van a Ya te lo sabes Hazme tus comentarios En la caja de comentarios De este video Para que nos digas Cómo se ponen Cómo se organizan Cómo deben de ir Ahí está Tus dos sables Tus dos sables Yo creo que van a ser cruzados No me saben cómo se ven Así que yo creo que es Esta es la La forma Correcta De nuestros sables Cruzaditos Cruzaditos Susana Tienen un ratón Un ratón Un ratón chiquitito Bueno vamos a continuar Y bueno Los sables fuera de Ya no traen Pues esos soportes Porque bueno pues Entendemos que si lo saca Es porque ya los lleva Pues ya los trae En la mano Aunque en la mano Por el detalle del dedo Este que te menciono Pues ya no puede agarrarlo Muy bien Este queda flojo Si levantamos más la mano Bueno pues este Va a tender a caerse Ay me equivoqué No se cae Yo creo que más bien Perdió el dedo En un combate ¿Tú qué crees banda? Yo creo que perdió el dedo En un combate Bueno pues este personaje Guerrero Se dedica a cazar Demonios Demonios de la noche Demonios de la oscuridad Demonios del inframundo Bueno manita Pues ahora Lo que nos hace falta Es Medir la figura Vamos a medirla Para ver cuál es El tamaño de esta Pues esta figura ¡Wow! Se nos movieron los cartones Yo creo que ahí viene En camino Un demonio Y bueno pues ya estamos Por aquí listos Para medir Ahora sí la pieza A ver si no Es alterada otra vez Por el viento De los demonios 23 23.5 centímetros De alto 12 centímetros De ancho Entre 11 y 12 centímetros De ancho Y bueno pues ya te la sabes Banda Este es el espacio Que va a ocupar La figura de tu repisa Si es que la tienes fuera O si la tienes dentro De su caja Bueno que la tienen más difícil Porque va a medir 21-21 centímetros De ancho Esta caja va Y bueno manita Pues ahí está Nuestra figura De Inosuke Y bueno pues lo último Que nos falta Banda Es esta cabecita Esta cabecita De revisarla Un poquito más a detalle Ya te la había mostrado Anteriormente Pero bueno Así es como está Esta figurita Bueno pues vemos Que está Inyectada en plástico Negro Que ese es el color Original De toda la figura Nada más que fue repintada Con detalles de color Pues azul Azul marino Aquí en partes De su cabello El rostro color carnita Los ojos blancos Con verde Un puntito negro Y bueno pues este Este rostro Esta cabeza Se le puede intercambiar No lo voy a hacer En este momento Porque lo que no quiero Es poner O someter A estrés La parte Donde se atora El niñecito De la cabeza O como le llaman El tronco ¿No? El tronco De la cabeza Porque bueno pues Se puede arruinar Pero te lo estoy mostrando Porque esta es parte De la figura Si tú vas El puestecito de Google Y no la tienes Bueno pues cuestiona Lo verdad Porque aquí Lo estás viendo Cuestiona Porque no la trae Y que bueno Pues entonces No te la ve Al mismo precio Que pensaba darte Ok bonita Pues bueno Aquí la vamos a dejar Y bueno Y bueno pues Con esta imagen De fondo Pues nos vamos a despedir Esperando que este video Haya sido de tu agrado Y bueno pues siempre Esperando que Las otras figuras Pues las construyan Las hagan Los artesanos mexicanos Y ténganlo por seguro Que aquí En este es su canal De Frankenstein TV Ya lo vamos a ver Y bueno Nos vamos a despedir Esperando que Te suscribas al canal Y bueno pues si no te has suscrito Al canal bandita Pues suscríbete Recuerda darle like Compartir Para seguir haciendo material De este tipo Y sobre todo banda Recuerda que tu amigo Frankie Te quiere ver triunfar Así que nos estamos viendo Y hasta la próxima Bye I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pods No I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flies into f-